Buenos días papás de Riggler, aquí estamos pues con un poco de información para ustedes, de este pues información que es muy importante y que ustedes pueden saber en caso pues que se encuentren en esta situación. Esta información es sobre sus derechos de vivienda. Maestro. Good morning, Riggler families. It's great to see everybody and we are here to talk to you a little bit about some of your rights, your housing rights. My name is Steven Weller and yeah, we've got a lot of information for you. Shannon, are you going to introduce yourself? Yes, sorry, I wasn't undoing the mute. My name is Maestra Henrich and I'm also going to be sharing some information on your housing rights. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no puedo pagar mi renta? Probablemente es algo que nos estamos preguntando muchos de nosotros ahorita. Pues algo que debes saber pues esa pues la gobernadora ha declarado que en este caso de emergencia nadie puede ser desalojado por falta de pago. Pero todos tenemos que tener un plan para pagar nuestra renta antes del fin de junio. Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Qué pasa si no puedo pagar mi renta? ¿Qué pasa si no puedo pagar mi renta? Bueno, el gobernador ha declarado que durante esta emergencia no uno puede ser evitado por falta de pago. Pero todos tenemos que tener un plan para pagar nuestra renta antes del fin de junio. Y queremos tener eso discutido y en writing. ¿Qué pasa si no puedo pagar mi renta? Empiezo a hablar con tu manager. Eso es muy importante. Los managers y los dueños pueden sugerir una forma de pago que usted puede tener con ellos. Pero esto es, pues si usted está hablando con ellos, no hay que estar asumiendo de que ellos ya saben. Nosotros como rentadores tenemos que hablar con el manager y decirle nuestra situación. Es muy importante que tenga esa comunicación con ellos. All right, start by talking. Talk to your landlord. Like Fernando just said, it's really important to talk to your landlord and do not just assume that they know what's going on with you. Obviously, we all know this is a really difficult time for everybody. But as the tenant, you have to reach out to your landlord. You have to let them know what's happening for you specifically. If you can't pay right now, tell them you can't pay. Tell them why, whether you have lost your job, lost some hours, you have to take care of your kids. And then tell them how much you can pay right now. Ask them about a payment plan because you still owe the rent. So start making a plan so you can be able to pay it back by the end of June. Yeah, and don't be shy about it because, you know, everybody's going through the same thing. It's not your fault. And just reach out. And if you need help with talking, with having that conversation, we're here to help you as well. No se sienta tímido en hablar con su manager, okay? Porque es algo muy importante y es para su beneficio. En donde, en esta parte de la comunicación, pues ellos, usted puede decirle a su manager, pues, ¿sabes qué? Pues, perdí mi trabajo. De este, no... Entonces, pues, va a dar una manera de comunicación con ellos. Y el por qué no está trabajando. De este, estoy solo. Él va a tratar de entenderlo y comprenderlo, pero es muy importante la comunicación que pueda tener con ellos. So, you really want to make sure that you put it in writing before your rent is due. So, in Multnomah County, in the City of Portland, we have up to six months after the COVID-19 emergency to pay all rent owed. But only if you give your landlord a written letter and written proof of why you cannot work. So, it's very important that you put it in writing before the rent's due in order for you to be able to access that extension. It's very important. Esa es una parte muy importante, papá, porque hay que poner por escrito antes de que se le vaya a vencer la renta, ¿ok? So, aun cuando el condado y la ciudad de Portland nos hayan dado seis meses después de que termine la emergencia del COVID-19 para pagar todo lo que usted debe, pero esto es sí y nada más sí cuando usted pues siga esta recomendación muy importante, ponerlo por escrito y las pruebas del por qué usted no puede trabajar. Es muy importante, papá, que lo pongan y lo toman en cuenta. So, Fernando, what should the communication have? Like, what does it have to be to give to the landlord? La comunicación debe incluir dos cosas en la parte de la comunicación con su manager, ¿ok? Debe de proporcionar, primero que nada, la razón del por qué no puede pagar. Puede ser de, me despidieron de mi trabajo, hay una emergencia en la casa, estoy solo y no puedo cuidar de mis hijos. So, eso tiene que tenerlo en mente al momento de tener esta comunicación con su manager. So, your communication for your landlord has to have two things. One, you write a letter, a letter from you, explaining why you cannot pay and a reason related to the emergency. And then the other thing is the proof of that, of that reason that you stated. So, like, if you write that you lost your job, then you need to get a letter from your job. So, that's the proof of that. If you're writing about how you are in, your health is like a big, big worry for you, and that getting the virus would be a big risk for you, then you get a letter from your doctor. If you're writing about how you cannot work because you're taking care of your children, then you can provide a letter from your school. So, here you can see two letters that you can use. So, if you're writing about how you can get them, then you can use them to make the script and present them to your manager or your landlord. So, this, además de estas, de estas cartas que usted puede ver aquí, hay otros recursos que, pues a nosotros le podemos ayudar con esta, ayudar a llenarlas, y guiarlos y pues mandárselo, no? Entonces, tome en cuenta eso también aquí y pues nosotros estamos para ayudarles. All right, and here we've got a couple of examples of letters, one in Spanish, one in English. These were resources that we got online, so it's an example of a letter that a tenant could write to their landlord, and if you would like, we can send you the link to that, or we could also help you with getting a printed copy. There's lots of resources online, so please let us know if you need help accessing them. Here we are also to support them in another way. If I can't, then another teacher will have that connection. If the other teacher can't, then our director and our director are there with us. But right now, here they have my phone number if you want to call. If you don't feel confident with me, we're here to help you. We know this is a difficult time for everybody, so please reach out. If you feel like it helped just to talk to somebody, just to review this information, you can give us a call with any questions. If you want someone to help you to talk to your landlord, you can give us a call. This is not legal advice. This is just a summary of information that we've gotten from online. If you really have some serious legal worries, you should definitely talk to a lawyer, but we're just trying to help you connect you with the many resources that are out there. So, please give us a call, because we really care about you, and we want to help you through this difficult time. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Muy orgulloso. Este libro se llama, Pepita Habla Dos Veces. Es escrito por Ofelia Dumas Lathman. Ilustrado por Alex Pardo de Lange. Y una de las cosas que me gusta de este libro es que es de una niña de bilingüe como nosotros. Miren, hasta me puse mi blusa de panteras, porque las panteras somos bilingües. Y biculturales a mucha honra. ¿Listos? Cuando estemos leyendo el libro Quiero que estén pensando En nuestro objetivo de aprendizaje Que es el siguiente Nosotros podemos identificar El gran privilegio Que es ser bilingüe Y cuando yo vea Oportunidades de pensar de eso Te voy a hacer así, mira Para que te acuerdes de pensar en eso ¿Sí? En identificar las oportunidades Que tenemos cuando somos bilingües ¿Listos? Vamos para allá Pepita habla dos veces Ahí está su territorio Pepita habla dos veces Pepita era una niña pequeña Que hablaba español e inglés Ven acá Pepita Ayúdanos por favor Le decía la gente Todo el mundo llamaba a Pepita Para que hablara por ellos en español Y en inglés Y ella hacía lo que le pedían Sin quejarse hasta hoy Hoy Pepita no tenía ganas De ayudar a nadie Quería llegar a casa Antes de que su hermano Juan Quería enseñarle un nuevo truco A su perro Lobo Quería enseñarle a recoger la pelota Y si Pepita no se apuraba Y si Pepita no se apuraba Juan se lo iba a enseñar Al lobo primero Ya oí privilegios ahí ¿Los oíste? No sé si Pepita los oye Pero tú no Pepita salió corriendo Por la tienda del señor Hubs Pero no pudo escaparse a tiempo Pepita Llamó el señor Hubs Ven para que le hables a esta señora en español Dime lo que quiere Pepita hizo lo que el señor Hubs le pedía Pero muy por dentro Sintió el principio de una queja Pasó en puntillas por la casa Donde vivía su tía Rosa Pero no pasó Sin hacer un poco de ruido Pepita Ven a hablarle al repartidor en inglés Mira a ver que quiere Pepita hizo lo que su tía le pidió Pero muy por dentro La queja se fue haciendo Más fuerte Cuídate porque aquí hay privilegios Privilegios los ves Se deslizó detrás de la cerca de sus vecinos Con la cabeza agachada Pero no la bajó suficiente Pepita Miguel la llamó y le dijo en español Mi madre quiere que hables por teléfono en inglés Por favor ven a ver lo que el hombre quiere Pepita hizo lo que Miguel le pidió Pero muy por dentro La queja se hizo más fuerte todavía Y cuando entró en su propio jardín Y encontró que su hermano Juan Ya estaba enseñándole al lobo a recoger la pelota La queja se volvió tan fuerte Que explotó Si yo no hablara español o inglés Exclamó Habría llegado aquí primero ¿Tú te has sentido así? Esa noche ya en cama Pepita se puso a pensar y pensar Cuando amaneció Ya había decidido lo que iba a hacer Deslizándose de la cama Pasó en puntillas junto al lobo Que dormitaba en el piso Entró rápidamente en la cocina Donde su madre estaba preparando el desayuno Y Juan estaba comiendo Nunca más volveré a hablar español Pepita dijo en voz muy alta Esa es una gran tontería Juan le dijo Ay, ay, Pepita ¿Por qué? Le dijo su mamá Porque estoy cansado de hablar dos veces ¿Cómo dos veces? Su mamá le preguntó Sí, primero en inglés Y después en español Así es que No voy a hablar más en español ¿Quién sabe qué va a perder aquí, Pepita? Juan mordió un pedazo de tortilla Y se sonrió ¿Cómo vas a pedir enchiladas y tamales? Y tacos con salsa Preguntó Todas esas son palabras en español ¿Sabes? Buscaré la forma Pepita dijo arrugando la frente No había pensado en eso antes Después de desayunar Pepita besó a su madre Recogió la lonchera con su almuerzo Y salió para la escuela Afuera Bajó la lonchera al suelo Y cerró la verja del jardín Pero no del todo Lobo abrió la verja de un empujón Y la siguió ¡Woof! Pepita lo regañó ¡Go home! Pero Lobo le meñó la cola Y la siguió hasta la esquina Estás viendo que el hermano Le está tratando de recordar a Pepita Unos privilegios ahí ¡Mr. Jones! Pepita le dijo al guardia de cruce ¿Puede cuidarme a Wolf? Si lo llevo a casa Voy a llegar tarde a la escuela Yo lo llevaré a casa cuando termine Mr. Jones le dijo Pero yo creía que su nombre era Lobo No Pepita le dijo Él se llama Wolf ahora Yo ya no hablo español ¡Qué lástima! Dijo Mr. Jones Tomando su letrero rojo de alto Yo creía que era bueno hablar dos lenguas No es nada bueno Mr. Jones No cuando uno tiene que hablar dos veces Mira otra persona tratando de recordar a Pepita ¿Tú piensas en los privilegios? En la escuela la maestra Miss García se sonrió y dijo Tenemos una nueva alumna comenzando hoy Se llama Carmen y no habla inglés Todos debemos de ayudarle lo más que podamos Miss García miró hacia Pepita y le dijo Pepita por favor dile a Carmen Donde puede poner su almuerzo Y donde está todo Carmen le sonrió a Pepita Y Pepita tuvo ganas de salir corriendo y esconderse Pero se levantó y dijo en inglés Lo siento Miss García Pero no puedo Yo ya no hablo español ¡Qué lástima! Dijo la maestra Es tan maravilloso hablar dos lenguas Pepita murmuró entre dientes No es nada maravilloso No cuando uno tiene que hablar dos veces Mira Mira para ser amigos Todo porque ella es mi amigo Cuando Pepita entró en su jardín al regresar de la escuela Encontró al lobo durmiendo en el portal ¡Uf! ¡Ven acá! ¡Despiértate! Le dijo en inglés Pero el perro no abrió ni un ojo Ni meneó una oveja Desde la acera Juan gritó en español ¡Lobo! ¡Ven acá! Lobo salió disparado hacia la verga Ladrando Juan se rió y dijo Oye Pepita ¿Cómo vas a enseñarle trucos al lobo Si tú no hablas español? Ya buscaré la forma Pepita dijo arrugando en la frente No había pensado en eso tampoco Es un buen hermano Juan ¿Ves cómo está tratando? El vecino de Pepita Miguel Estaba en la acera jugando con una pelota de goma Sus hermanos estaban sentados en el portal cantando Cuando la vieron le llamaron ¡Ven Pepita! ¡Ven a cantar con nosotros! ¡No puedo! Respondió Todas las canciones de ustedes son en español Y yo ya no hablo español Dijo en inglés ¡Qué lástima! Dijeron ¿Cómo vas a poder cantar con nosotros en las fiestas de cumpleaños? ¡Buscaré la forma! Pepita dijo arrugando en la frente Esto era algo más Que no había pensado Va a ser una lección para Pepita ¿Lo estás viendo? ¿Es lección para ti? ¿No sabes? Los privilegios que vienen con ser bilingüe En la mesa A la hora de comer La madre de Pepita le dijo a todos Que abuelita iba a llegar al día siguiente Abuelita me dice que tiene un cuento nuevo para Pepita Juan se rió Abuelita cuenta todos sus cuentos en español ¿Cómo te las vas a arreglar ahora? No importa Dijo Pepita en inglés ¿Puedo escuchar en español? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El padre de Pepita dijo en español What's going on? Dijo luego en inglés Pepita tragó con dificultad I don't speak Spanish anymore, papá Dijo ¡Qué lástima! Dijo su padre Es muy bueno saber dos lenguas No hay nada buena Pepita replicó Y luego se detuvo Su papá la miraba Arrugando en la frente Otro privilegio Ese era un privilegio que a mí me gustaba Oír cuentos de mi abuelita Hasta le dice ¡Wolf al lobo! Juan dijo ¡Wolf! Dijo su padre Con aún más arrugas en la frente Bueno Pepita Entonces vamos a tener que encontrarte un nuevo nombre ¿Cómo vas a responder a Pepita? Si ese ya no es tu nombre Ya buscaré la forma Pepita dijo suspirando muy hondo Esto era algo Que nunca había pensado antes Esa noche Cuando se acostó Pepita estiró las cobijas hasta la barbilla Y puso una cara de terca ¡Escaré la forma! Dijo Si quiero Puedo ponerme el nombre de Pete Puedo escuchar en español Puedo tararear cuando canten Puedo llamarle al taco sándwich redondo de maíz doblado Tostado y crujiente Y Wolf tendrá que aprender su nombre Con esto se dio la vuelta Y se durmió ¿Y tú qué piensas? Está viendo ella sus privilegios Por la mañana Cuando Pepita iba a salir para la escuela Su amigo Miguel tiró su pelota al jardín de Pepita Lobo la recogió y la dejó caer a los pies de Pepita Eres un buen perro Wolf Dijo ella en inglés Pepita colocó la lonchera en el suelo Y le tiró la pelota de vuelta a Miguel El niñito se rió y aplaudió En el mismo momento en que Pepita abrió la verga Miguel volvió a tirarle la pelota Esta vez cayó en la calle Lobo corrió disparado a buscarla ¡Wolf! Pepita gritó Pero Lobo no le prestó atención Y salió por la verga ¡Wolf! ¡Come here! Pepita gritó Pero Lobo corrió hasta la calle Un automóvil se aproximaba Mira, ¿qué va a pasar? Anda con sus cosas Pepita cerró los ojos ¡Lobo! Gritó en español ¡Lobo! ¡Ven acá! Lobo dio la vuelta un instante Antes de que los frenos del automóvil chillaran Cuando Pepita abrió los ojos La pelota rodaba hacia el otro lado de la calle Un hombre con la cara roja de furia Gritaba por la ventanilla de su carro Y Lobo regresaba corriendo al jardín Pepita cerró la verga firmemente detrás de Lobo Y lo abrazó ¡Lobo! ¡Oh Lobo! ¡Veniste cuando te llamé en español! Y se ve que Pepita no es chorona Ustedes saben que yo si soy llorona Ya estuviera llorando Yo si fuera yo ella Pepita escondió la cara en el pelaje caliente del perro ¡Nunca más te llamaré Wolf! Dijo ¡Tu nombre es Lobo! ¡Como el mío es Pepita! ¡Y oh Lobo! ¡Como me alegro de haber hablado dos veces! ¡Qué maravilla! Es hablar dos lenguas ¿Vieron? Ya se enseñó Aprendió ella esa lección ¿Tú la sabes? Porque te voy a dar una tarea Quiero ver cuántos niños me pueden mandar un video Contándome en el video Todos los privilegios que ellos ven De ser bilingües ¿Y sabes qué voy a hacer con tu video? Lo vamos a poner aquí En nuestra serie Para recordarles a todas las panteras de Wriggler Que nosotros somos bilingües A mucha honra ¡Juntos podemos! Hola panteras Miss Hardy here I am going to show you how to make sketchbooks today You have sketchbooks All of you have sketchbooks in the art room And now I'm going to show you how to make some at home With some of the materials that you might have So first what you'll grab is some different types of paper These are all different types of paper that I pulled out of my recycling So envelopes, paper bag, newspaper And then the other thing that I grabbed was some yarn So if you have some string or even a shoelace would work Anything to tie your paper together And then I'll also show you another way of attaching all your paper together With a stick so I found this outside And a rubber band So let's make a sketchbook together Alright let's make your sketchbook Here is a closer look at the two that I have made Notice that they're bound a little differently Bounding which means what ties them together Which holds the paper together So you can use a stapler if you want to But this one has been tied with string Or some yarn And then this one is with a stick and actually a rubber band here And I'll show you how to do that Notice that all the paper is just things that paper that I found in my recycling Paper that I found at home So you can draw and paint and write on anything So let me show you what you need and how to make these Here is all my paper So this is just anything that I've had in the recycling A big envelope here I even have a brown paper bag Seriously anything that you can find that's paper Even if it has print on it Don't worry about it Because like I said earlier You can draw and you can paint over this We can work with anything that we have So first what I'm going to do is take my paper And I'm going to get it all together And I'm going to cut in half Cut this envelope too You can use a smaller envelope too if you have one I just happen to have this really big one Cut this in half too And I'm going to add it to my pile Okay now if you watched my other video I showed you how to fold paper And actually tear it without using scissors So let me show you how to do that again So I'm going to fold the paper in half Press down You can try to tear it apart now I like to go one more time Even three more times Press down Let's just do three There we go All right Now you have your paper Okay so I actually cut my paper down A little bit more evenly So you can cut them I just kind of stack them And then cut all the way around So it's all the same size You don't have to do this I just did it Or you can maybe ask an older brother or sister To help you Or a parent to help you And then what I'm going to do Is use the yarn To actually bind the sketchbook Or you can also use a stick I found this one outside in my yard And a rubber band to bind them together Okay let's fold the paper in half So get your little stack together Stack it up Like this Fold it I like to fold it in half And then press down And then I'm going to show you How to use the yarn first So what I like to do is open it back up Find the center So find your middle paper Take your yarn or string Or any type of string I think will work Lay it on the inside Close all your paper together And I'm going to take this here And I'm actually going to tie this Into A little knot or a bow You could even maybe ask somebody to hold this And help you So make sure you cut your string Or your yarn long enough So you can do this So there's that Now this sketchbook is ready to be used Okay now I'm going to show you another way To attach all your pieces of paper together So you're going to fold You can see I already did this Because this is my second time doing it I'm going to fold And press down And then open back up And then take your rubber band And place it on the inside On this line And then take your stick And place it on the outside So here Then open your paper back up And you want to make sure that this Stick is kind of over Oop Kind of over my line here Okay then what I'm going to do Is actually catch The stick with my rubber band Like that See And then bring it down the bottom And catch here Be careful You don't want this rubber band To fly off Or to hurt you Or hit somebody else So be careful when you do that And then you can see here Look Now This stick Has attached my Other sketchbook together So now I have another sketchbook I can use and work with Yay Now you have sketchbooks Take your sketchbook And go explore Maybe you can find something Inside your house Maybe you can draw your pet Maybe you can write something I am going to use mine And I'm going to show you I'm going to do it with mine here In just a second Okay So I've got my sketchbook And my pencil And I am going to use it To first sketch my dog Diego So I am going to observe What I see So I'm going to observe What shapes I see On his head His eyes Some circles for his eyes Shapes of his ears Maybe they're kind of like Little triangles The shape of his body His dog bed Is like a rectangle So I'm going to observe Shapes of what I see He wants to sleep right now And I'm going to use my sketchbook So I'll show you What I end up doing Here's what I sketched Diego He actually turned around As soon as I started sketching him Now he's of course Looking at me He's tired of me drawing him I guess But you can see that I even wrote his name But I looked at You know the shapes I noticed what shape his tail was It kind of came down to a point His leg underneath here Was kind of turned in His head was turned away Here's his ear Here's his collar Here's his other paw So you can see that I just noticed shapes Of how in lines of how he was laying down And I just observed And I tried my best So I'll keep using this And also Don't forget to put your name on it So You know we all You guys all have sketchbooks In the classroom And you all put your name On the front So you know that it's yours So just don't forget to do that Alright I hope you have fun Send me anything that you guys draw I'd love to see it Or anything you guys paint Or write in your sketchbooks Or just your sketchbooks I'd love to see what you do